Muy buenas a todos, soy Marc Oliveras, estás en el canal de Virtua Racing Girona y bueno, este vídeo no está preparado, ¿vale? Simplemente me he parado de hacer un café y me he encontrado con esta pequeña zona de máquinas recreativas y aquí vemos esta máquina recreativa, no sé si os acordaréis de Namco, el Final Lab. Esto fue con lo que me inicié en el Simracing y la verdad que, joder, vaya recuerdos, vaya pasada. María Gracia hacer un gameplay, no tengo trípode ni tengo nada, si me lo puedo engañar lo haré. Y tengo ganas de echarle un euro y a ver qué tal. Ya veis, ese volante, ni Ford Feedback ni nada creo. Y esos pedales metálicos con muy poco recorrido, eso sí colgando de arriba, como podéis ver. Esos baquets de plástico, súper rígidos. Pero bueno, la máquina está en bastante buenas condiciones. Y, hostia, ganas tengo de echarle guante. Voy a ver si me lo puedo encendiendo. Bueno, finalmente he podido dejar el móvil en una postura que está grabando bastante decentemente, lo que sería la partida. Y nada, le metí un euro y a volver a sentir los recuerdos aquellos de hace tanto tiempo cuando me dejaba una pasta ahí. Lo que antes para mí era una pasta, ¿no? Al ser más joven. Y, hostia, qué recuerdos. Había cuatro circuitos por escoger. Francia, España, Bélgica y no me acuerdo cuál era el otro. Pero la verdad es que muy bien. Tenía un cambio de marchas que podías ir con una marcha corta o una marcha rápida, ya está, no había más. Y me acuerdo que antes me sabía todas las zonas donde se podía ir con la marcha corta y todas las zonas donde le podías meter la marcha rápida directamente, ¿vale? Y ir a tope. La verdad es que es bastante duro el juego en cuanto a nivel de dificultad con el timing. Tienes que pasar por las puertas del tiempo, por el time extended, que es donde te dan más tiempo para poder seguir jugando. Y son bastante duros, ¿eh? A la mínima que te salgas de pista o tengas algún problema ya no llegas a la puerta. O sea, que había que hacerlo todo perfecto. Y, bueno, me acuerdo que antes, vamos, en las puertas, las pasábamos todas, llegábamos súper lejos. Habíamos acabado todos los circuitos, bueno, era una pasada este juego y, bueno, no tiene ningún tipo de forfeit, para que está claro, pero tampoco va súper suelto, ¿vale? No es aquello que digas que le tocas con un dedo y da una vuelta, no. Y a medida que giras, ofrece más resistencia, ¿vale? Tiene un rollo guapo, ¿sabes? Está bien. Y los pedales también no es aquello que digas, hostia, no tienen dureza. Sí, son bastante... Cuando la apretas, tienes que hacer fuerza para apretar tanto gas como freno. Y dan una sensación de robustez, porque estas máquinas antes eran muy duras, estas máquinas, eran muy resistentes. Bueno, para aguantar a los niños, ya os digo yo que son resistentes, porque yo he visto multitud de eventos donde hay playseads puestos. Mira, hace poco fui al Media Mark, que hacían un evento, y había un playsead puesto y estaba literalmente destrozado. Con un G29, el forfeitback estaba como como que no inexistente. Bueno, el baquete se movía de todos los lados, el volante, si hacías fuerza, lo quitabas de sitio. Los pedales igual, y es que para aguantar el trote de los niños tiene que ser algo verdaderamente fuerte. Ya os lo digo yo. Estas máquinas de antes estaban hechas a conciencia, ¿eh? Y nada, no sé, si no lo conocíais, pues mira, ya lo conocéis. El Final Lab, un gran juego de Namco, y nada, si tenéis ocasión probarlo, ya verás que es bastante curioso, ¿vale? Saler de jugar a Fórmula 1 2017. Y ponerte a probar eso, tiene su reflexión, ¿eh? Te hace pensar lo que hemos llegado a evolucionar, ¿no? Desde ese juego, las sensaciones que transmitían eran nulas, a lo que podemos tener ahora, ¿no? Eso sí que era un juego arcade, y no los que dicen que el Fórmula 1 2017 es arcade. Que vean estas máquinas, los que hablan, los que hablan de que el Fórmula 1 nuevo es arcade es porque no, no han podido disfrutar de estas máquinas. Bueno, no me enrollo más, espero que hayáis disfrutado de la maquinita, que bueno, para los que sois jóvenes y a lo mejor nunca lo habíais visto, son difíciles de encontrar estas máquinas, no sé si algún día podéis llegar a jugar alguna. Si tenéis la oportunidad, pues probarlo, y pensar que esto hace unos años, pues era una pasada. Nada, va, nos vemos.